La Reunión Internacional de la Tercera Flotina La Reunión Internacional de la Tercera Flotina La Reunión Internacional de la Tercera Flotina que explicará en primer término el proyecto del Arca de Gaza, que es el barco que se intenta construir dentro de Gaza para romper el bloqueo desde dentro. Posteriormente, intervendrá el compañero Thor Freyler, que es el portavoz de la tercera flotilla a nivel internacional, compañero de Suecia, pero nacido en Israel, que renunció a participar en el ejército de Israel cuando lo obligaron a ir a intervenir en los territorios ocupados. Por lo tanto, desde entonces vive en Grecia y es nuestro portavoz y hablará el nombre de toda la coalición internacional y explicará motivos, razones y en qué momento nos encontrábamos. Luego, posteriormente, yo explicaré un poco lo que está pasando en el Estado español, decir que nuestro barco ha llegado ya en el País Vasco, no ha sido un gran éxito, en estos momentos va por Oporto, el Estel, y el día 10 llegará a Santa Pola. Yo, sin más, para abreviar, doy la palabra al compañero Ijaro. Y, bueno, perdonad. Y, por último, Federico Mayor Zaragoza explicará por qué está aquí y qué razones le han traído a estar aquí hoy con nosotros en esta mesa. Algunos ya lo conocemos y le damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Buenos días, yo soy Abraham y vengo de Canadá, soy representante de la campaña en Canadá a favor de la frutilla y, además, soy ministro portavoz de la nueva campaña en el Arca de Gaza. Mi compañero Osweco hablará luego también más tarde de la campaña actual que estamos desarrollando en la frutilla. Yo lo que les voy a dar es un resumen un poco abreviado de nuestra campaña y los proyectos que tenemos preparados para el futuro. El bloqueo de Gaza está causando muchos daños en el país y, entre otros, también está dañando, sobre todo, la construcción de barcos en uno de los puertos que había sido un puerto muy activo dentro del Mediterráneo. Otro de los daños es que Gaza, sobre todo también después de las conversaciones de Osweco, ha sido siempre un país muy productivo. El bloqueo lo que ha causado es destruir esa producción del país, por lo que el pueblo de Gaza depende totalmente de la ayuda, algo que ellos rechazan. Y nuestro objetivo es reactivar otra vez la producción en Gaza. Y entonces nuestro proyecto es un proyecto que es diferente a los proyectos que han tenido hasta ahora las campañas de la frutilla. El proyecto es de construir un barco dentro de Gaza para sacar productos de Gaza hacia el exterior. Y uno de los objetivos también de esta campaña es que los productos que se siguen fabricando en Gaza es poderlos comercializar hacia el exterior. El Arca de Gaza, el proyecto, lo que va a ser es un intermediario para facilitar la comercialización de los productos de Gaza hacia el exterior. Y esto supondrá una dificultad más al bloqueo que tiene Israel sobre Gaza, porque hasta ahora Israel siempre ha dicho que el bloqueo se debía a la seguridad nacional y por eso no permitían que entrasen productos que luego se podrían convertir en armas. Ahora vamos a ver qué excusas pueden dar los israelíes al salir productos de Gaza. Que lo que quiere Israel es ahogar al pueblo de Gaza y eliminar toda la vida natural en ese país. Y esto ha sido en breves palabras una explicación un poco de lo que es la campaña del Arca de Gaza. Es un paso más en la lucha y en nuestros intentos de acabar con el bloqueo de Gaza, pero también contra toda la injusticia que se está cometiendo en contra del pueblo de Palestina. Es un granito de arena en nuestra lucha y en la lucha internacional por los derechos de los palestinos. Y si quieren más información, aquí tenemos unas tarjetas que lamentablemente están solo en inglés. Ahí explican un poco lo que es el Arca de Gaza y luego además posteriormente tienen la posibilidad de preguntarnos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora el portavoz de la coalición a nivel internacional explicará las conclusiones de la reunión de este fin de semana. Primero, darles las gracias por haber venido y por darme la oportunidad de explicarles un proyecto importante, que es un proyecto importante no solo para el pueblo de Palestina, sino que también para el pueblo israelí y para todos los pueblos. Mi nombre es Droo Faila, vivo hace 40 años en Suecia. Yo fui soldado israelí y me negué a participar en la ocupación de los territorios palestinos y hace tres años que soy el portavoz de la campaña internacional de la flota. Estoy aquí en España, más concreto en el País Vasco, durante diez días y he experimentado realmente con gran satisfacción la solidaridad y el apoyo que recibe nuestra misión en este país. Nosotros salimos hace dos meses de Suecia, nos quedan todavía unas seis semanas para llegar a Gaza y la pregunta es si podremos entrar o no. La pregunta es si la comunidad internacional va a permitir otra vez a Israel que ataque y que detenga la solidaridad humanitaria en apoyo al pueblo de Gaza. La pregunta es si la comunidad internacional permitirá a Israel atacar a un marco cuya carga es humanitaria, no es armamentista y que también transmite un mensaje diciendo al pueblo de Gaza que no está solo. Nuestro barco es un velero, Suecia construye veleros desde hace ya miles de años y desde hace miles de años los veleros cruzan el Mediterráneo libremente, pueden atracar en cualquier puerto, pero ahora los israelíes están terminando con esa costumbre de que realmente los barcos pueden atracar en cualquier puerto libremente. Nuestro barco ha sido construido con las ayudas que nos han dado miles de personas en Suecia, no es una ayuda que nos ha dado alguna persona rica que un día se despierta y dice ¡Uy, tengo remordimientos y voy a dar mucho dinero para construir un barco! Ha sido dinero de todo el pueblo sueco, es el barco de los suecos y es un barco que se ha construido y logrado gracias a la ayuda de mucha gente. La carga que nosotros llevamos en nuestro barco es bastante pequeña, no puede cargar más de 250 toneladas. Sabemos que la crisis humanitaria que se ha creado en Gaza es una crisis que se ha creado políticamente y en ese sentido también pensamos que se tiene que resolver de forma política. Nuestra carga es un símbolo de nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Gaza. Son mil balones de fútbol que han sido donados por el campeón mundial más grande de juguetud de fútbol. Son medicinas que salvan las vidas de personas. Son repuestos tanto por las autoridades que gestionan el agua como las que gestionan la electricidad. Y también llevamos partes el barco que se va a construir en Gaza, el arca de Gaza. Y estamos muy orgullosos de formar parte de esta campaña. El bloqueo de Gaza no es solo un bloqueo de Gaza, es un bloqueo contra todos los palestinos, porque el puerto de Gaza es el único contacto directo que existe de Palestina hacia el exterior. Los demás contactos van a través de otros países. Así que el bloqueo es realmente, el propósito del bloqueo de Gaza es controlar las mercancías que entran a Gaza y evitar que entren cosas a Gaza y a todo Palestino. Tenemos que también tener en cuenta que el bloqueo de Gaza no es solo un bloqueo de Gaza frente al mundo entero, sino que es también un bloqueo de Gaza frente a Cisjordania. Y yo creo que tenemos que terminar con ese bloqueo y tenemos que exigir al mundo que finalice. Tuvimos la visita de una mujer joven en Estocolmo y ella nos contó que era más fácil para ella llegar a Estocolmo que llegar a Jerusalén, mientras que la distancia hasta Jerusalén eran solo 90 kilómetros. Yo he estado, he participado en la primera frutilla, participé en la segunda frutilla y voy a participar ahora en la tercera. En la frutilla hay personas de todas las religiones. Hay musulmanes, hay cristianos, hay judíos, también de diferentes tendencias políticas, hay liberales, socialistas, comunistas... Y ateos. Sí, y ateos, se me olvidaba yo que soy ateos. Perdón, y ateos. Y lo que nosotros tenemos es un propósito común que es defender los derechos humanos y luchar por los derechos humanos y por la legislación de la nación. Nosotros hemos dicho que no vamos a mirar a otra parte. Yo soy judío, mis padres, mis abuelos vivieron y experimentaron en su propio cuerpo lo que pasó cuando el mundo o la comunidad internacional miró hacia otra parte cuando se luchaban contra los judíos. Y nosotros lo que hemos decidido es realmente oponernos a esto y contribuir a la solidaridad y por la liberación del pueblo palestino. Nosotros nos hemos propuesto romper el bloqueo y luchar en contra del bloqueo una y otra vez hasta que por fin caiga. Y estamos seguros de que romperemos el bloqueo. Queremos recordar aquí que también han muerto nueve compañeros nuestros hace dos años cuando intentaron romperlo la primera vez y queremos romperlo para que su muerte no haya sido en vano. Ellos murieron por la libertad, por los derechos humanos y por la legislación internacional. Y nosotros seguiremos luchando hasta que finalice el bloqueo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo, después de lo que ha dicho Drolal, ¿qué hacemos en el Estado español? Todo el mundo ya ha visto que el Estel llegó al puerto de Donosti, Bermel, los recibimientos que tuvo, las cuestiones de solidaridad. En este momento, según me decía esta mañana, el barco va por Oporto. Es decir, el día 10 llegará Santa Pola. En Santa Pola se hará una parada donde gente de diferentes partidos o representantes de diferentes soluciones montarán en el barco. Llegarán en Alicante el día 11, donde se tienen previstos conciertos, reuniones institucionales, comidas populares. Y luego el día 12, visitas durante todo el día el barco, para que el pueblo, no solamente de Alicante, sino todo el mundo que quiera ir a ver el barco, de otras partes del Estado español, porque yo decía, estando en Donosti, hay parar en dos o tres puertos, pero mucha gente de fuera va a visitarlo, el barco, etc. El mismo día 7 tenemos un gran concierto con un grupo de dos incidentes, porque todo esto, como decía Drolal, es un barco del pueblo. Y por lo tanto, mantener este viaje, mantener el barco, hace falta muchos recursos económicos que tienen que salir de la solidaridad. Posteriormente, el barco partirá desde el día 12 desde Alicante y llegará el día 16 a Barcelona, donde en Barcelona esperamos que durante los dos o tres días que esté en el puerto de Barcelona, reciba la misma solidaridad que durante estos días está recibiendo. Y esa es la llamada que os hacemos también a los medios de comunicación, que nos sigáis, que el día 16 es domingo, queremos que haya un gran recibimiento en Barcelona, porque será nuestra despedida de nuestra responsabilidad, de nuestra campaña de rumbo a Gaza en el Estado español. Esperemos que luego, en Francia, en Italia, y donde termine, y que triunfemos y lleguemos la tercera, vaya la vencida, y podamos romper el bloqueo. Muchas gracias, nada más. Aquí, a la vez. Bueno, yo en realidad lo que quiero es decir una vez más, repetir lo que hace un momento nos decía quien ha participado ya en Tres Frotillas, en quien ha vivido momentos que han llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, por la posición intransigente de Israel, y decir que para mí lo importante es no mirar hacia otro lado. Estamos mirando desde hace muchos años en el tema de Palestina e Israel, estamos mirando hacia otro lado. Yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en una situación muy esperanzadora sobre el proceso de paz con Yasser Arafat, con Simón Pérez y con Isaac Rabin. Sobre todo Isaac Rabin era un hombre que estaba absolutamente decidido a terminar de una manera positiva aquel proceso que desde hace años y años y años viene dando lugar a esta situación de vida en condiciones realmente inhumanas de tantos palestinos que están en estos campos de concentración. No puede ser, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, llegó un momento en aquellas discusiones, en el año 96, en que Isaac Rabin accedió ya finalmente a las últimas peticiones que le formulaban los palestinos. Ya saben lo que le pasó a Isaac Rabin al cabo de unas semanas, era asesinado. Por eso creo que ahora tenemos que redoblar, no solo a través de esta flotilla, que es el símbolo que todos tenemos que tomar para que de una vez, de una vez, se den cuenta de que no solo, como ha dicho muy bien, no solo hacia el mundo, desde Gaza, sino también hacia Cisjordania, es que no puede ser que el propio territorio, que un día debe ser lo más pronto posible el Estado palestino, esté a su vez circunscrito a estas normas de que no pueden comunicarse con los propios palestinos que habitan en Cisjordania. Por tanto, yo creo que es una causa espléndida, es una causa de solidaridad, es urgir, y además esto lo tendríamos que hacer en el ciberespacio. Todos tendríamos que ser, permítanme la referencia, una parte de la vela de este velero. Tendríamos que empujar, que soplar, para que este velero llegue a romper el bloqueo y para que además lleve el mensaje de los que podrían ser miles hasta millones de personas en las redes sociales diciendo, se ha terminado. No podemos seguir consintiendo que Israel evite este fin de un proceso de paz que ya no puede prolongarse más. Pero es que además, fíjense ustedes, tengo el orgullo de que la organización que he tenido el honor de dirigir durante varios años, la UNESCO, la UNESCO ha accedido y de una manera democrática, dando respuesta a la voluntad de sus Estados miembros de declarar a Palestina como Estado de Palestina. E inmediatamente, e inmediatamente, y por desgracia, no han sido pocas las naciones, algunas de ellas europeas, que o han vacilado o se han abstenido o han votado en contra. Pero lo que es cierto es que como la gran mayoría votó a favor, ahora ya tenemos el Estado palestino. Pero tenemos que seguir. Me ha gustado mucho cuando se decía que España, a través del Estel, está procurando precisamente esta tensión, esta tensión, porque al ver, ojos que ven, corazón que siente, al ver en Santa Pola, en Alicante, en Barcelona, en donde vayan, ya verán cómo van a conseguir que vayamos en esta tercera flotilla, vayamos muchísimos, seamos millones los que vayamos, pero no vamos físicamente, pero formamos parte de este viento que debe empujar a este verero. Me ha gustado mucho, creo que es enormemente sagaz, la propuesta que nos han formulado de que se construya el próximo barco que se haga precisamente en Gaza. Porque de esta manera, frente a lo que viene, aquí será algo producido en, y en lugar de ser de fuera a dentro, será de dentro hacia afuera. Es enormemente hábil, la propuesta, y creo que también todos tenemos que facilitar nuestra tensión a esta, ya digo, yo no sé si será la cuarta flotilla, pero desde luego lo que sí que es cierto es que será la flotilla que sale de Gaza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque ¿dónde estarán los argumentos para oponerse a que desde Gaza se salga hacia el mundo? Por tanto, yo únicamente quería, porque además tengo un gran aprecio personal, a Laura Arau, a Manolo, a todos los que aquí están luchando por esta causa, desde hace muchos años, como les digo, he hecho todo lo que he podido para acabar con esta vergüenza colectiva. Es que lo que está pasando en el Medio Oriente es una vergüenza colectiva de la humanidad, porque no puede ser que sigamos diciendo, bueno, aquí están los palestinos en estos campos de concentración, y que se aguanten. ¿Tenemos que volver a un sistema multilateral efectivo? O al menos lo tenemos que reconstruir o refundar. No puede ser que el mundo esté en manos de los siete u ocho países más ricos. ¿Dónde hemos llegado? Es que realmente hemos ido aceptando un montón de cosas, porque perdimos el norte. Ya que hablamos de veleros, van con la brújula, y saben, rumbo a Gaza, no llegan a otro sitio, llegan a Gaza. Pues nosotros no hemos sabido nunca, que en los últimos años sobre todo, hacia dónde estábamos yendo. Lo sabemos hoy. ¿Dónde están nuestras brújulas? No las tenemos. No sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque en lugar de estar todos juntos, 196 países, hemos aceptado la vergüenza de que siete países más ricos del mundo, ocho países más ricos, el G8 está todavía en vigor, y ahora el G20, ahora ya tenemos 20. Los países más ricos del mundo. 20 países gobernando 196. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues yo lo único que les digo es que saben que cuentan con muchísima gente. Yo me alegro de que la tercera flotilla, tanto en la propia adquisición del velero, construcción del velero, como en su carga, haya en buena parte sido el resultado de esta petición a muchos, a miles de ciudadanos que han contribuido. Porque esto les da mucha fuerza. Más fuerza que si fuera, pues, de una sola nación o un solo, una sola entidad. Esto es el resultado de este esfuerzo colectivo. Les deseo muy buen viento. Les deseo que les vaya muy bien. Y saben que cuentan con la adhesión firme de muchísimas personas. Tanto en España, he hecho en buena medida gracias al movimiento del Estel, pero también en todo el mundo. Me gusta mucho que sea del mismo Israel. Del mismo Israel de donde sale la posición humana. Decir no. Eso no. Y que actúe como están actuando. Les doy las gracias a los dos y les deseo mucha suerte. Buen viaje. Bueno, pues, estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. Bueno, a referencia a los compañeros que están aquí. ¿A quién? Y a cabrón sobre el señor embajado. Bueno, a dar las gracias. Tenemos a la compañera Carmen París aquí, que el día 11 actuará en Alicante. Estará allí esperando en venero. Y que actuará allí en su recibimiento. Y tenemos al señor embajador de Palestina, que nos hemos exentado. A la compañera Victoria Caro, que nos permitió el otro día hacer aquí un acto muy bonito. Siendo un 23 de agosto, sin embargo, el salón de actos estaba lleno, gracias al trabajo que ellos hicieron para esto. Y luego tenemos aquí sentado a los compañeros de Italia, que están aquí. ¿A los griegos? Al compañero griego, que creo que está allí. Ya le veo al compañero griego. Al compañero Isad, de Turquía. Y al compañero de Estados Unidos, que tengo ahí con la obra. Muchas gracias, porque además han sido dos días muy bonitos de compartir. Para mí es muy difícil, porque todo el inglés es muy duro, pero ha sido difícil compartir cómo los pueblos, cuando nos ponemos recuerdo, discutimos, hablamos, y nos entendemos hasta por seña. Así que si queréis hacer alguna pregunta, compañeros de la prensa, o lo tenéis todos, por favor. Estamos pidiendo sobre la ruta, más unos previstas que se prevé llegar a Gaza, hacia mediados, ¿no? Sí. ¿Y qué medidas a qué medidas en la ciudad concreta se han hecho? ¿A qué se hayan hecho para asegurar el gobierno de la gente? Hemos pedido seguridad al pueblo. Nosotros iniciamos nuestro viaje en Suecia, llegamos a Noruega, luego a Francia, a Euskadi, a España, volveremos a Francia y al final llegaremos a Gaza. La ruta no es lo más importante, lo que es importante es que ponemos en el punto de mira al pueblo palestino durante tres meses a nivel internacional. Todo el mundo habla de la flotilla en ese sentido también de Palestina. Nuestro objetivo es activar a las personas en Europa, presionar a los políticos y a los gobiernos, porque sabemos que el bloqueo no podría mantenerse solo por Israel y por Egipto, sino que el bloqueo se puede mantener porque la comunidad internacional pasa olímpicamente de ello, porque apoya incluso a lo que muchas de sus variantes y se mantiene por el silencio de la comunidad internacional. Nosotros llevamos carga humanitaria, nosotros llevamos ayuda a Gaza, nosotros no somos violentos y no vamos a usar la violencia. nosotros no podremos detener a los israelíes si vuelven a atacar a nuestros barcos, pero si nos atacan nosotros no utilizaremos la violencia, ellos son los que utilizarán la violencia. Nuestro único seguro, respondiendo a la pregunta, es el compromiso que tenemos como personas solidarias y el compromiso de la solidaridad en general. y lo que no es no aceptaremos que realmente Israel nos bloquee a nosotros y seguiremos yendo a Gaza hasta que rompamos el bloqueo. Y luego me gustaría decir que nuestro barco es un velero y para el velero necesitamos aire, un aire que vaya de occidente a oriente y para eso necesitamos también que la solidaridad y las personas soplen, pero no solo soplen con su aire sino que con su corazón y con sus protestas y las peticiones a sus gobiernos. Queremos demostrar que la mayoría o sabemos que la mayoría de las personas están en favor de los derechos humanos, del derecho internacional y de la libertad y nuestros políticos no se hartan de decir día tras día que ellos luchan por los derechos humanos, por la libertad y por el derecho internacional pero no lo hacen y entonces queremos que la solidaridad obligue a los políticos y a los gobiernos de cumplir con lo que dicen. Esto también es parte de nuestra misión. ¿Sí? Solo otra pequeña y supongo que el señor Jardín Fayez quisiera saber detalles de la cuestión más logística de la construcción de prácticas o sea, con qué personal se cuenta para la construcción, material que ha dicho que va a llevar el empleo, cómo se va a intentar financiarlo, cómo se tiene previsto en la parte práctica y fecha, siempre lista. Esto es una fase muy primaria todavía de la creación. ¿Qué son las logísticas? ¿Qué intentas hacer? El proceso de construir un barco en Gaza es un proceso lento por las cuestiones logísticas, implementar también la necesidad logística que hay. Lo que tenemos hasta el momento es el diseño del barco concreto y los planos y también las fechas en las que queremos construir el barco. Si las cosas van según el plan, empezaremos el mes que viene a construir el barco y la construcción finalizará a principios de 2013. Nosotros tenemos un apoyo financiero y logístico a nivel internacional y los problemas que pueden surgir es si tenemos disponibles las cosas in situ que necesitamos para continuar con la construcción del barco. También quería decir, tal como ha dicho Drone anteriormente, un objetivo del proceso es que la gente de Gaza vea que es posible hacer algo en su país, que vaya conociendo también los últimos avances en lo que se refiere a la comunicación y a la navegación, que es posible construir algo en Gaza y que es posible avanzar. Y eso yo creo que es una cosa también muy importante para el pueblo. Y yo creo que el equipo de comunicación y navegación es parte del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Y dos, si ellos están dispuestos, por su condición de ciudadanos israelí, en el caso de los fallecidos, si ellos están dispuestos a pedir responsabilidades, cindidos o penales en caso de que el gobierno de Brasil ataque a esos ciudadanos. Si, si Israel atacó el volante, si hay gente que irá a la justicia de Israel, a demandar responsabilidades. Sí, sí. Nosotros hemos tenido personas de Israel en la primera flotilla, en la segunda, y va a haber israelíes también en la tercera flotilla, en el Estela. Van a ser israelíes que viven dentro de Israel o israelíes como yo, que viven fuera de Israel. Nosotros no vamos a Israel, vamos a Gaza. Y nosotros sabemos que si Israel nos ataca no vamos a poder hacer nada. Ellos son más fuertes que nosotros. Lo que sí esperamos es que justamente la solidaridad internacional, los pueblos, protesten en contra de un ataque de Israel. Nosotros luchamos y queremos que los pueblos luchen contra este bloqueo ilegal y contra toda la injusticia. Y queremos que muestren su apoyo porque la gente, tanto los que van en la flotilla como los palestinos, necesitan nuestro apoyo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. En la última flotilla, el único barco que logró salir de Grecia llevaba a un periodista israelí. Y fue arrestado junto con los demás participantes, las demás personas que iban en ese barco por el gobierno israelí. Este año nosotros queremos, uno de nuestros objetivos y mis objetivos es que venga la televisión israelí. Porque queremos que los israelíes vean lo que pasa y que vean que nuestro barco no va contra Israel. Nosotros vamos a favor de los palestinos, no en contra de Israel. Israel cuenta mentiras. Entonces, si la televisión israelí está en nuestro barco, podemos contrarrestar esas mentiras. Y que nosotros no escondemos la verdad, no tenemos miedo a la verdad. Ellos son los que tienen miedo a la verdad. Yo iba en el Tajir, uno de los barcos que intentaron el bloqueo en noviembre del año pasado. Y en estos dos barcos había bastantes periodistas. Los israelíes clasificaban entre lo que ellos ven, la prensa buena y la prensa mala. Entonces, a los periodistas que pertenecían a lo que ellos consideran prensa mala, pues lo metieron en las cárceles con nosotros. A los que consideraban prensa legal, como yo dicen, pues a esos los dejaron libre. Pero lo que sí es verdad es que ellos están amenazando a los periodistas para que no participen en la frutilla. Ellos dicen que les pueden retirar la licencia de hacer periodismo en su país, tal y como hicieron también el año pasado. Pero gracias a las protestas de las organizaciones internacionales de periodismo, tuvieron que dar paso atrás o marcha atrás y admitir otra vez a los periodistas y devolverles su licencia. Esto es una parte muy importante para exponer también en las tácticas de cerrar la información sobre el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias por la asistencia. Esperemos que esto tenga repercusión y os esperamos a todos el día 11 en Alicante, que es el próximo reto importante. Santa Pola el día 10 y el 11 donde habrá actividades con la popular, etcétera, y música. Y es muy importante la ropa que necesitamos. Como han dicho aquí, si la gente que estamos en tierra no soplamos y ven que cuando llegue el barco allá, como ha ocurrido en el norte, como está ocurriendo por ahí, ese es el mejor aliento para que este barco pueda llegar a Gaza. Si nos ven solos, se vemos una presa fácil. Nada, pues muchas gracias y nos vemos en Alicante. Gracias.